Secretario de Tránsito refirió que no es verdad informaciones que circulan principalmente por redes sociales en las que se asegura existirá ampliación del anillo céntrico de restricción, pico y placa y un día a la semana de no movilización de motos. Los decretos se mantienen pero hasta el momento no hay modificaciones. Continuamos trabajando haciendo la acción operativa y obviamente no es cierto que como se está presentando en redes que se hayan ampliado el anillo, que haya mayor número de restricciones por semana, que se limita en determinados días de la semana no sacar las motocicletas. Esas son circunstancias que nosotros las estamos estudiando y de acuerdo al cumplimiento y a la operatividad que se dé con las disposiciones vigentes se pensará después en algún tipo de modificación. Se trabaja en estudios ajenos a los planteados, por ejemplo el decreto de cargue y descargue que no tiene nada que ver a las acciones que han desencadenado manifestaciones por parte de los mototrabajadores. Con los asociados se continúa en mesas de concertación. Es un tema que tiene que adelantarse, se están retomando y se harán los análisis frente a las pretensiones que ellos tienen, inclusive hay la gran voluntad para que de una vez por todas se empiece ese proceso de reconversión laboral y podamos de una vez por todas todos entrar a un proceso de legalidad. El día de mañana, con presencia del viceministro de transporte, este tema y otros relacionados a proyectos de seguridad vial en el municipio se estudiarán.